Bueno, seguimos con alternativas para estas vacaciones de julio, porque seguramente hay muchos papás mirando que tienen que hacer un itinerario. Entonces, nos vinimos a una pista de patinaje. Estoy en Fantasio Nice. Voy a saludar a Juan Pedro. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, contanos un poco esta pista de patinaje, que ya la veo que está muy concurrida. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuándo se puede venir? Bien, bueno, volvió una vez más el clásico de invierno, que es Fantasio Nice, la pista de patinaje sobre hielo. El año pasado estuvimos con Camila por ahí, que hicimos unos truquitos que le pasamos por arriba. Este año vamos a hacer algo más tranquilo. Este año eso conmigo no va a suceder ningún truquito de nada. Para vos, vos le pasabas por arriba a Camila. No, no, yo no. ¿Cómo era? Era uno de sus instructores, le pusimos una cinta, que en nuestras redes de stage.uy ven cómo saltábamos por arriba. Ah, buenísimo. Este año de producción quiero que sepa que intenté convencer a que se pongan los patines, pero me dijo que no, por si se cae. No es chance alguna. No, yo te voy a decir una cosa. Estoy resolviendo traumas de la infancia, porque yo nunca tuve patines. No sé patinar. ¿Qué es mejor que hacer? Pero no va a pasar hoy. Hay que enfrentarse al miedo para patinar sobre hielo. Por eso, escuchá, di un primer paso y es que estoy acá parada, en la pista del hielo, ¿no? Parada acá. Y el año que viene capaz que sale un patinar. Y bueno, siempre hay instructores y también tenemos unos delfines para que puedan patinar. Este año en Fantasy Nice, que está en tres cruces shopping, en el nivel menos dos, a nivel del terminal, decidimos mejorar la propuesta. A ver, contame. Entonces, ampliamos mucho más. El espacio de patinaje es mucho más amplio, tenemos una zona de espera y también nuevos patines con más talles. Porque, bueno, lo principal en estas vacaciones es que toda la familia puede venir a patinar. Bien. Y no solo los más chicos, sino que los más grandes también un poco se animen a patinar. Ahí estoy viendo, hay un sector para los más chiquitos, porque hay para todas las edades. Allá veo un sector especial para los más chiquititos. Exacto. Y también veo grandes. Allá veo una patinadora profesional, ahora la vamos a ir a buscar. Total, yo te digo que he visto patinadores y hasta ahora andan muy bien, andan muy bien patinando. Hay una chica de verde que ahora, a ver si pasa y para un segundo, ahora que viene embalada, la voy a hacer, a ver si para un poquito, la hicimos frenar acá de golpe. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Patricia. Patricia, estamos en vivo para desayunos informales. Te acabo de ver, vos sos profesional en el tema. Qué bien que patinás. Gracias. ¿Vos te animás a hacerme una demostración ahí? Yo te voy a hacer un truquito hace un ratito. Sí. ¿Te animás a hacernos una demostración en vivo? Bueno, arriba. A ver, a ver, Patricia, me dijo que no es profesional, pero la vimos acá, Juan Pedro. ¿Cómo la viste vos? Sí, sí, yo la vi muy bien. Ahí vemos que está haciendo un juicio. Podemos hacer jueces. A ver, dale. La vueltita esta yo ya le pongo un 12. Sí, yo le pondría un 10. Tiene buena técnica. El tobillo vemos que lo maneja bien y sabe cómo frenar. Muy bien. Escuchá, muchas gracias. ¿Querés mandar algún ya que te... Vení, te hice patinar en vivo sin previo aviso. ¿Querés mandar algún saludo? A mi hijo que está por ahí patinando también, que no se anima a venir, pero bueno. Genia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Patricia, una genia, escúchame. Sin avisarle le hicimos patinar en vivo. Y frenó, y frenó bien. Se pedó tremenda frenar. Bueno, muchas veces lo que la gente no sabe es que lo más difícil no es salir, sino frenar. Pero bueno, como estuvimos viendo, hay una zona para principiantes que está allá en el fondo. Vení, mustrame. Vamos a pedirle a Pablo despacito, porque nosotros no nos pusimos los patines, así que vamos acá. Pero no nos resbalamos, ¿eh? Vamos a ir para las... Ah, es vivo. ¿Te imaginas? Vamos a ir para la zona para mostrar que pueden venir también aquellos que no saben patinar, no importa. Porque, por ejemplo, contanos, por ejemplo, acá vemos esa anelita que está ahí. Exacto. Tenemos una zona limitada en reducida, mejor dicho. Y bueno, es para que, nada, te pusiste los patines, nunca patinaste. Bueno, acá hay un espacio donde te vas a sentir más seguro. Porque claro, acá hay mucha gente que está patinando fuerte. O que simplemente están patinando libre. Entonces acá van sacándose los miedos. También tenés estos pequeños... Yo voy a venir a esta zona primero, voy a venir a esta zona con el delfín. Exacto. Y después paso a la pista grande. Y claro, es como cuando subí de nivel. Subí de nivel. Cuando pasás de cubo. Exacto. Ah, me encanta. Ahora me voy a quedar practicando con el delfincito. Exacto. Y además del delfín siempre van a haber instructores que lo van a estar ayudando y acompañando por si se caen. O por si quieren ir aprendiendo cómo es toda la técnica de las rodillas en cuclillas, el cuerpo hacia adelante. Para que todos puedan venir a disfrutar porque las vacaciones, para pasarlas en familia, es esta. Genial. Bueno, muchísimas gracias Juan Pedro. Muchas gracias. Y ya invitamos a todos a darse una vuelta en estas vacaciones por la pista de patinar. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos acá en el estacionamiento Tres Cruces Shopping. En vacaciones estamos de 10 a 21 horas, de domingos a jueves. Y los fines de semana estamos de 10 a 10. Así que, completo. Muchas gracias. Bueno, volvemos con ustedes. Voy a quedarme practicando. Me encantó con el delfín, ¿eh? Hay una nenita que estaba enfocando recién con el delfín. Sí, pero con el delfín después lo soltó y siguió patinando sola. Está buenísimo. Es espectacular. Bueno, les contamos.